Te amo Jesús, pues tu gracia no ha fallado Mi existir en tus manos está Del momento en que despierto hasta el anochecer Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vivir he sido bueno En mi vivir he sido tan, tan fiel Te alabaré con cada aliento Y cantaré de la bondad de Dios Amo tu voz Pues me ha guiado por el fuego En noche cruel me guardaste en tu mano Mi padre y mi amigo Y mi gran salvador Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vivir he sido bueno En mi vivir he sido tan, tan fiel Te alabaré con cada aliento Y cantaré de la bondad de Dios Tu amor me alcanzará Me alcanzará hasta el fin Mi vida daré Yo me rendiré Entrego lo que soy Tu amor me alcanzará Me alcanzará hasta el fin En mi vivir he sido tan, tan fiel Te alabaré con cada aliento Y cantaré de la bondad de Dios Yo cantaré de la bondad de Dios